No me arrepiento del haberte conocido Del amor que yo te di Ya manos llenas te brindé Lo que reprocho fue el haberme destrozado el corazón Porque hasta el último segundo Defendí la relación La verdad no peca pero incomoda Y a buen tiempo me di cuenta Ya no eras para mí Te agradezco ya no vuelvas a buscarme Búscate otro idiota que te pueda hacer feliz Que te hizo tomar la decisión No pensaste en mi corazón Si no eran mis besos Dime que fallo Y prefiero perderte A forzar un amor que no tenía futuro Y hoy vivo del recuerdo De las migajas de tu amor Pero créeme que te voy a olvidar Trataré de encontrar Alguien que en verdad me quiera Contigo las cosas salieron mal Pero se me pasará Acostándome con cualquiera Las cosas no salieron bien Búscate otro que te crea Aún no comprendo Por qué te seguí tu cuerpo Caí en tus encantos Y ahora me arrepiento Pero créeme que te voy a olvidar Trataré de encontrar Alguien que en verdad me quiera Contigo las cosas salieron mal Pero se me pasará Acostándome con cualquiera Las cosas no salieron bien Búscate otro que te crea Todas nuestras cosas salieron bien 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 Todas nuestras cosas salieron bien